En el parque de mi casa había un paparolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompe el faro, farolito Se rompe el faro, se rompe el faro Se rompe el faro, 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 farolito Se rompe el faro, se rompe el faro Se rompe el faro, 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 farolito Pa, pa, farolito Pa, pa, farolito Parol y farolazo Parol y farolazo Parol y farolito Parol y farolito Parol y farolazo Parol y farolazo Música En el parque de mi casa había un paparo listo Que alumbraba las parejas cuando se daban besitos Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito Se rompe el faro, se rompe el faro, se rompe el faro, faro, farolito Se rompe el faro, se rompe el faro, faro, farolito Parolito, 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 parola y parolazo Farola y farolito Farola y farolito Farola y farolazo Farola y farolazo